ok amigos vean este tipo de acabado se hace con el cd vean es un magnético lo que hace aquí es colocar la imagen bueno saca la imagen la pegan en el cd obviamente vamos a ver el proceso tenemos de todo tipo de todo tipo así que vean esto este es el acabado que ustedes van a hacer en series vamos a enseñarles polioleo y vamos a empezar con el vídeo aquí está ricardo salto y bueno vamos a hacer ahora si depende de lo que quieran realizar a mí me gustó por ejemplo este es el atlante del atlante lo que hacemos es pues bajar la imagen a copiar la imagen copiarla lo vamos a hacer en el programa de corel draw ok aquí ya la pegué o control v aquí ya la tenemos el siguiente paso es este pues hacerla al tamaño del cd que son de 12 centímetros por 12 centímetros entonces lo creamos y ahora tenemos ok 12 x 12 centímetros que es lo que sería del cd no exactamente ahí es donde voy a colocar la imagen que yo baje entonces trata de que de que quede entrado si lo que exactamente que quede centrado este y lo vamos a meter aquí adentro del power click le llamamos el hacer dentro de por el clip ya te daría así la imagen vamos a tratar de ajustarla editar pobre clic y aquí la vamos acomodando podemos hacer un poquito más grande el escudo del equipo este de béisbol a qué pasó de este equipo del atlante perdón perdón pensé que era creo que juega en la liga de ascenso no o algo así jajajaja ok ok bueno ya ya que terminamos la vamos finalizar al power click y ahí editamos nuestro nuestro cd exactamente es donde va a ir o vamos a pegar el cd que es que es un nudo libre aquí tengo un nudo libre ajá sígueme sígueme ok aquí está este es el cd que vamos a usar y lo vamos a colocar aquí esto lo dices tú que lo haces en donde para que quede así como cortado yo lo meto al horno tantito para que lo meto al horno para que haga este este diseño más o menos de cuarteado exactamente para que no se vea el lunes el horno cuánto tiempo no nada más dos tres segundos que hagas y ya le empieza a tronar el horno ok ahora explicado eso ya tenemos ya tenemos esto este vamos a vamos a hacer otra vamos a buscar una de la américa el poderoso américa de la américa bueno vamos a ver american américa 14 cual cual papá pero no todavía no cantes victoria todavía eso me molesta todavía no y aquí la que te guste por decir esta vez está ok está igual la abrimos voy a copiar imagen y la pego directamente aquí en coreldraw igual para hacer otro el ve el mismo procedimiento igual hago este el círculo vamos a hacer dos para que imprimamos dos en una hoja no ahora sí exactamente cabe en tres o cuatro creo pero vamos a hacer ahorita 22 ok ya igual la chica mos esto lo más que se pueda que ocupe lo más que se puede decidir igual lo metemos por aquí dentro del power click ahí vamos a editarlo poder clic más o menos que quede centrado lo vamos a crecer un poquito a proporción ahí y pues yo creo y así no hay así ya está centrado ok y ya finalizar edición de power click y aquí ya tenemos 22 tabloide ok 1 2 voy a voy a duplicar una para imprimir 3 imprimimos otra entonces la otra la 4 a 4 que está en el pecho caben más no caben 6 no creo que creo que caben 4 nada más no si caben 6 mira ponle una de 6 ponle 6 de una vez 3 y 3 y así y duplicamos 2 más listo es para hacer la impresión en la tabloide aquí hay una aclaración puede ser en tabloide puede ser en hoja normal no de de carta no lo que pasa es que es mientras sea este estricto ok mientras sea adhesivo para poderla pegar ok en el cd ok ahí ya le vas a dar el procedimiento normal para impresión para que hagamos el procedimiento de la impresión o ya lo vamos a mandar enviar voy a mandar imprimir es con la c70 ya la tienes como adhesivo ya ya no esté voy a dejar a ver checa lo que esté como adhesivo es la adhesivo pero vamos a verificar que ahí ya esté colocado el papel adhesivo en la parte de ahí pero muevele ya está ok etiqueta y aquí ya lo mandamos a imprimir listo armada la impresión y ahora va a salir dame permiso regalos y si está el adhesivo ahí lo va a jalar de ese lado bueno ya está encendiendo la impresora vamos a ver que la jale tantito corte los otros si gustas ahí ayúdame con el desborde no te voy ok ya la va a jalar esa me la va esta es la c70 es la cerox la c70 igual vamos a ver un vídeo de eso ya me está jalando la la tabloide y ahora sí ya me salió este 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 material o este tabloide este material o este tabloide lo que vamos a hacer es recortarlo y una vez que los tengamos recortados lo que vamos a hacer es pegarlo este recuerden que es un papel adhesivo y el papel adhesivo va a ir en la parte del cd y después le vamos a dar el terminado entonces vamos a continuar con la segunda ajá aquí es cortar este la circunferencia del del cd ajá ok ahora nos quedamos en el proceso de que ya tenemos esto no estamos explicando que ya tenemos esto ya lo tenemos recortado ya le pusimos o ya le puso el plumón debe ser más grande el contorno negro igual ahí se ve el contorno negro vamos a ver si se aprecian por si quedan algunos filitos blancos ok y de ahí ricardo que hay que hacer aquí tenemos como se llama esto es una pasta que se llama polióleo algunos lo conocen como seripasta polióleo seripasta ajá es esto ajá procedemos a aplicarlo ok algunos lo aplican con un globo ajá con un globo para hacerle así como que los bordecillos para hacerlo como grumitos otros utilizan un pedazo de de zacate 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 de baño de esos que están bien porosos yo utilizo una bolsita una bolsa normal una bolsa de plástico normal ajá ok ya lo que hago es este pues agarrar un poco de polióleo ajá echarlo y empezarle nada más a hacer así que queden que queden como como grumitos como grumos en todo lo que es el lo que es el cd ajá y echamos pues no 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 una cantidad muy excesiva que sea más o menos poquito que se vea que se vea que se vea que lo está la textura como va a quedar y que obviamente se llene todo en vez de que esté normal vean la diferencia es normal no tiene nada de líquido o polióleo dijiste comentó polióleo ahí está ahora sí ya que está ya que está así ya bien bañado ajá pues lo dejamos lo ponemos a secar y no sé si quieras ver ya está uno de los terminados uno de los que tienes terminados eso lo hizo apenas y este es uno de los terminados vean cómo queda el relieve se ve padre puedes poner una foto de tu esposa de novia de tu novio un mensaje aquí está entonces este es uno de los terminados y está haciendo el otro está haciendo el del atlante y recuerden esto debe debe estar seco vean cómo va agarrando la forma se va como secando rápido si seca en cuanto tiempo ya estaría listo pues yo lo dejo de un día para otro pero cerca como en unas 34 horas ya está ya queda seco al 100% porque a veces los he agarrado así todavía no bien secos y luego se pega uno con otro o tienes que poner encontrados para que no se te peguen no se peguen pero como de un día para otro ya tres horas sin problemas tres horas para dejar lo normal que se hay que completamente y que esté separado no vayamos a cometer la tontería de colocarlo encima porque entonces se va a pegar así es bueno y ahí está el de él desde la parte de los papás del bien el del atlante pasó al atlante es el más poderoso y uno del campeón no el campeón del nuevo campeón de acá de ascenso verdad de quintana rosa y de la liga de plata que le llaman del ascenso le ganó recientemente así igual a mi poderoso atlante pero bueno así es un saludo ahí a todos los cancunenses al equipo del cancún fc por ese gran triunfo un triunfo lástima que no haya todavía ascenso sino ya estaríamos cancún ya estaría en la liga en la liga si en la mx en el máximo circuito pero pues no este todavía no hay ya no se puede no hay ascenso ok ahorita va a ver el partido creo de entonces es uno campeón es dos estrés este ya está terminado vean el relieve y nos faltaría nada más este esto nomás por 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 ver cómo queda vean está normal este va a ser de los tigres y al final les vamos a presentar estos cuatro uno dos tres y cuatro si al final los presentamos cómo van a quedar hasta el otro y ahora si falta este de los tigres ya terminamos con ese entonces es cómo se llama material este se llama poliolio ajá y este cómo se llama no es no es muy caro en el botecito como cuánto está claro está como en unos 60 pesos y alcanza como para para muchos sí para bastantes nunca los he contado pero si alcanza para un buen arriba de y aparte esto es una buena idea porque estamos reciclando cds así es entonces si dice que ya no sirve están rayados pues los utilizamos y hay que colocarle igual el el cómo se llama en la parte de atrás le puede tener el banner el magnético a que son los imanes o el doble cara verdad de cara sí o cinta doble cara por si lo quiere pegar uno en este en la pared o en cualquier superficie es con cinta doble cara ok lo quiere pegar en en el refri o en alguna parte de metal pues le ponemos el el imán ok y eso pues cualquiera cualquier persona lo puede hacer ya viendo el proceso ya nos pueden quitar la chamba si verdad ok ricardo pues bueno te agradecemos por el vídeo del día de hoy te vamos a ser famoso a través de youtube pero te has ganado te has ganado una coca de dos litros y unos buñuelos bien bueno entonces vamos a mañana van a un ratito más unas tres horitas vamos a hacer el resultado de cómo quedaron estos recuerden que hay que no tocarlos porque podemos mancharlos obviamente o quitarles lo que ya se le puso que es el poli óleo ok entonces vamos a continuar con la última parte y recuerden seguir reparando compartir darle y suscribirse por supuesto bienvenidos a los nuevos suscriptores ok compañeros bueno aquí les traigo la demostración de cómo quedaron vean tiene este terminado bien bien padre este igual bien padre este el campeón 2023 cancún fc liga de ascenso y aquí está el poderoso atlante igual ha sido campeón así que bueno con esto compañeros espero que les haya gustado y recuerden compartir dale like y suscribirse